Hola, te damos la bienvenida a tu sede electrónica gov.co territorial. En este tutorial aprenderás cómo realizar el cambio de administrador de la sede electrónica. Ingresa a nuestro portal www.gov.co.co. Dirígete a la parte inferior de la página donde encontrarás dos botones. Solicita tu sitio web territorial para la creación de nuevas sedes electrónicas y solicita cambio de administrador. Haz clic en el botón Solicita el cambio. Recuerda que la persona a quien vas a designar como administrador de la sede electrónica debe estar previamente registrado en autenticador digital. Ingresa al formulario y registra los datos de tu entidad, departamento, municipio y selecciona el tipo de entidad, luego el nombre de tu entidad. Haz clic en Siguiente y llegarás al formulario de registro del representante legal de la entidad. Diligencia los datos exactos que aparecen en el acta de posesión del representante legal. Al ingresar el correo electrónico aparecerá el botón azul Verificar e-mail, donde al hacer clic verás un mensaje de advertencia donde confirma el envío de un e-mail al correo electrónico que registraste. Recuerda dar clic en Aceptar. En la bandeja de entrada del correo electrónico previamente registrado, recibirás un mensaje con el asunto Código de Verificación. Copia este código y pégalo en el formulario para continuar. Continuamos con el diligenciamiento del formulario haciendo clic en Siguiente. A continuación, diligencia los datos del webmaster, persona encargada de la administración de la sede electrónica. Recuerda que debes realizar la verificación del correo y registrar el código de verificación como lo hiciste en el formulario anterior. Damos clic en Siguiente. Finalmente, adjuntamos el acta de posesión del representante legal de la entidad dando clic al botón Subir archivo adjunto. Completa el CAPTCHA. Visualiza y acepta los términos y condiciones de uso, al igual que la política de privacidad y tratamiento de datos personales. Por último, da clic en Finalizar. Pronto, recibirás un correo electrónico con la respuesta a tu petición y el acceso al panel de configuración de tu sede electrónica. Recuerda que si tu solicitud es aprobada, el administrador anterior quedará automáticamente como un usuario ciudadano de tu sede electrónica. Hemos aprendido cómo realizar el cambio de administrador de la sede electrónica. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu sede electrónica gov.co territorial.